Con la participación de instituciones que velan por la protección del medio ambiente, se llevó a cabo la sexta mesa forestal de bosques amazónicos de la región guano, desarrollado el 23 de noviembre del presente año en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Codo del Posuso, provincia de Puerto Inca. Para esta reunión se contó con la presencia del ingeniero Weninger González Aztokilka, director regional de Agricultura, que también preside la Junta Directiva de la Mesa Forestal. En representación de la autoridad municipal estuvo el regidor Andrés Géstil Schuller, ingeniero Nilton Mazán, director de la ATF de Puerto Inca, e ingeniero Ronald Chancazanampa, jefe de la Oficina Desconcentrada de Pucalpa. La problemática forestal, la potencialidad forestal, sea de Bosco Suso, sea de Honoria, sea de Tonavit, de Biotichis, y en sí, en toda la provincia de Puerto Inca, está muy resaltada. Tanto así que ha sido considerada una zona más de forestal en este país. La solución a la problemática forestal no puede ser solamente entre Guánuco y las principales ciudades de la región. Bueno, debo mencionar que vengo acompañado de los responsables de las tres administraciones técnicas forestales, tanto de Nilton, de Puerto Inca, de Tingo María, de Guánuco también, a nivel. Y bueno, la idea de esta reunión es justamente unir el esfuerzo que debemos tener todos entre autoridades, entre concesionarios, comunidades, y por qué no decir los responsables directos que tienen que ver con la gestión forestal. Durante el desarrollo de la reunión, la representante del Instituto del Bien Común presentó una propuesta de área de conservación regional, con un total de 8.644 hectáreas, las cuales el ingeniero Nino Bravo Morales hizo mención que desde el 2001 al 2016 se han deforestado 140 hectáreas de bosques. El presidente de la Mesa Forestal, Ingeniero Weniger González Sastoquilca, resaltó que se debe hacer una sensibilización para poder ver como una oportunidad el ecoturismo y negocio a futuro, para lo cual se necesita proyectos de conservación de bosques. Cabe resaltar que estas reuniones se ejecutan con la finalidad de promover el fortalecimiento de la gobernanza forestal en el departamento de Guánuco. De este modo, se propuso la séptima mesa forestal de bosques amazónicos a realizarse la segunda semana del mes de diciembre en el distrito de Codo del Pozuzo.